Ay, qué lindo te ves Sentas en tu casa llorando esperando que llame Estás sufriendo por mí No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y te están no para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira qué cute, cute Derrochando flow y sin pasarela Like miu-miu No soy italiano y me siento a verla La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y te están no para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y te están no para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celos ya te borré Ni en tu sueño cuesta pa' ti Cuidadito te caes en la nube en la que tanto tiempo te tuve Si piensas en la nube en la que tanto tiempo te tuve elseña Ni en tu sueños Ni Sendy Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por sus likes a Luye la Mexicanita, Bones, Mr. Zorro, Cody Plastic, que fue quien precisamente nos colocó en esa espléndida órbita musical. Me encantó. Seguimos agradeciendo sus likes a Rebel Jelliex. Muchas gracias Rebel, La Unique Diosi, Misterio, Betsy Versace y la presencia del Kala, que siempre han usado sus likes, nos ha apoyado y está aquí. Muchas gracias.